Bien, ya estamos grabando. Les voy a contar qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Ahí está. Vamos a analizar este artículo, que también es un artículo de ICP óptico, pero utiliza un modo de cuantificación que no hemos visto hasta ahora, que lo vamos a ver hoy. Que se llama el modo de cuantificación de, aquí lo voy a marcar, estándar interno. Y bueno, esta forma de cuantificación la vamos a ver ahora, porque este tipo de cuantificación solamente funciona para métodos multielementales, o instrumentos que arrojen la señal simultánea o secuencial de más de un analito. Por ejemplo, este método no sirve para la absorción atómica, que solamente registra una señal de absorbancia por elemento. Como la ICP, tanto óptico como ICP en masa, son capaces de entregar más de una señal a la vez. Se puede utilizar este método, que les voy a explicar un poco la lógica primero, y después vamos a analizar el artículo. Entonces, este método se llama estándar interno, que sería una tercera forma de calibrar un instrumento. Solo hemos visto la calibración externa, que es la curva simple. Vimos adición estándar, que es cuando se le agrega el estándar a la muestra problema. Y ahora vamos a ver estándar interno. Voy a, para no salirme de acá, voy a utilizar este trozo blanco de la pizarra. Bien, les voy a explicar un poco la lógica que tiene este método. Muy poca gente le da importancia, porque es un método bastante complejo, pero tiene sus ventajas. Ustedes lo que saben hasta ahora, ¿no es cierto?, es que una curva de calibrado tiene una lógica tradicional, ¿no es cierto?, en donde la señal, en este caso intensidad de emisión, se relaciona con la concentración del analito. Y eso a ustedes les va a dar los puntos de calibrado, ¿no es cierto?, y por lo tanto les va a dar su recta. Ahora, es importante destacar, ¿no es cierto?, que esta curva de calibrado, como nosotros vimos, tiene sus parámetros de regresión, los cuales tienen que estar muy bien ajustados. Y hay dos parámetros que nosotros vemos y le damos mucha importancia, que es por un lado, por cada punto, ¿no es cierto?, de calibrado, a nosotros nos interesa la precisión, ¿no es cierto?, el RSD, y por otro lado nos interesa el residuo, el porcentaje de error residual. Estos dos parámetros a nosotros nos interesan por todos los puntos, y tiene que ser menor al porcentaje de error tolerable, es decir, generalmente, ¿no es cierto?, tiene que ser menor al 3%, ¿ok?, para el 95% de confianza. Ahora, esta forma de, digamos, de calcular los parámetros de regresión, ¿no es cierto?, parte del supuesto que durante todo el proceso analítico de la generación de la señal no existen fluctuaciones instrumentales significativas. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si el flujo de la muestra, y aquí lo voy a graficar con el concepto de flujo, ya voy a agregar después otras variables, pero supongamos que el flujo de aspiración de la muestra, ¿no es cierto?, es un ml minuto. Mientras el flujo se mantenga constante, estos puntos que están allá arriba van a seguir una tendencia lineal, es decir, si todos los puntos fueron registrados al mismo flujo, el incremento de señal se va a deber exclusivamente a la concentración del estándar, ¿ok? Sin embargo, supongan lo siguiente, supongan que estamos haciendo el análisis, ¿no es cierto?, y justo en este punto, el segundo, supongamos, el equipo se tapa, ¿ok? ¿A qué me refiero que se tapa? Que las mangueras, ¿no es cierto?, que aspiran a la solución, se bloquean, porque hay algunas partículas en suspensión, o porque la solución es viscosa, hay varias razones, ¿no es cierto? Entonces supongamos que, y voy a poner aquí un caso exagerado, el flujo de un ml minuto que venía trabajando en el punto anterior, ese flujo bajó, ¿no es cierto?, a, voy a poner un número acá como exagerado, ¿no es cierto?, bajó a 0,7 ml minuto, ¿ok? Puede bajar, insisto, por varias razones, la manguera puede estar tapada, puede ser que la solución que se está aspirando es complicada, tiene material particulado, ¿no es cierto?, y eso genera, digamos, alta probabilidad de que las condiciones operativas de las cuales depende la sensibilidad, por ejemplo, el flujo, puede verse afectado. Si el flujo baja, que en este caso baja un 30%, lo que va a pasar, entonces, con el segundo punto, que en vez de seguir una tendencia lineal, este punto va a bajar en intensidad, y se va a escapar de la linealidad. Y supongamos que los otros puntos recuperan el flujo inicial, una en medio de minuto, y por lo tanto, sigue la tendencia lineal original, ¿ok? Por lo tanto, hay un problema solamente con el segundo punto, que decae, debido, fíjense la palabra que voy a ocupar, debido a una fluctuación instrumental, ¿ok? ¿Esto qué les va a pasar a ustedes con esto? Que el error residual, el que está acá, el del segundo punto, quizás la precisión no se les va a afectar, a lo mejor esto se va a mantener constante, pero el error residual, se va a ver severamente afectado, ¿ok? Se va a desviar mucho de la recta, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener problemas en toda la curva de taligrafo. Eso se llama, el efecto de una fluctuación instrumental sobre las cifras de mérito. Que yo se la estoy explicando solo con la curva, ¿ok? Estas fluctuaciones instrumentales, de las cuales el flujo es una de ellas, ¿no es cierto? Puede afectar tanto a estándares, como también a muestras problemas. ¿Está bien? Ahora, es importante destacar que las fluctuaciones instrumentales son parte de las fluctuaciones metodológicas. Les voy a contar otra fluctuación, pero ahora metodológica, porque la calibración es parte del método, ¿ok? Entonces vamos a ir a otro caso, pero primero que quiero ver si es que me entienden este caso, de que hay fluctuaciones instrumentales que afectan las cifras de mérito. Para este caso, ¿no es cierto? Afecta la sensibilidad y como consecuencia el error residual. ¿Se entiende este caso? Este problema, después les voy a explicar cómo se resuelve este problema, o cómo se puede minimizar este problema. Pero el asunto es, ¿entienden esto? Sí, Javier, ¿así? Bien. Vamos a ir a otro caso. Yo le hablé ahora de la curva. Le voy a poner un segundo caso, que no es curva, es muestra, pero el efecto sería el mismo, ¿ok? Supongan lo siguiente, supongan que ustedes tienen, acá, ustedes tienen una muestra problema, ¿ok? Y esa muestra problema es sólida. ¿Estamos? Entonces, al ser sólida, ¿no es cierto? Es una muestra problema que hay que tratar. ¿Y cómo se tratan las muestras de problema sólida? Para espectroscopía atómica, en general, ¿no es cierto? Se mineraliza, ¿ok? Se le agregan ácidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ácido nítrico, ácido clorhídrico, de hecho, este paper se hace eso. Temperatura, ¿no es cierto? Y esta muestra queda entonces en un estado líquido. ¿Ok? Ahora, luego, esta muestra líquida, ¿no es cierto? Antes de inyectarla al equipo, ¿no es cierto? Es muy común que lo que se hace es se filtra. ¿Por qué? Porque las digestiones rara vez son perfectas, siempre queda algún sólido residual, ¿ok? Y la solución filtrada, ¿no es cierto? Que la voy a poner aquí en azul, ¿no es cierto? La solución filtrada que va a estar mucho más homogénea, esta es la solución que normalmente se aspira. Aquí venía la solución final. ¿Ok? Esta es la que se aspira hacia el equipo. En este caso, un ICP. Ahora, en este proceso también pueden ocurrir fluctuaciones, pero en este caso que no afectan a la sensibilidad, porque la sensibilidad es exclusivamente instrumental, pero sí puede afectar, por ejemplo, a la recuperación del analito. Supongamos que su analito, ¿no es cierto? De hecho, para este ejemplo tengo entendido que es así. Supongamos que su analito es oro. Entonces, en este proceso, ¿no es cierto?, donde ustedes toman la muestra sólida, la digieren, la aplican temperatura y la filtran, puede ser que del 100% a... Esperen, se me quito. Algo hice. No sé. Borré todo. No sé qué día lo hice, pero borré todo. Déjenme partir de nuevo. Entonces, a ver, disculpen. Ya voy a tener que dibujar todo, ¿no? Ya rápidamente. Entonces, teníamos la muestra problema, acá, ¿no es cierto? Esa muestra problema, como yo les mencioné, tenía oro. Entonces, al inicio está el 100% del analito en la muestra problema, ¿no es cierto? Y esta muestra problema, como les mencioné, se trata agregándole ácidos, ¿no es cierto? Aplicando temperatura, generando una solución que esa solución se filtra, ¿no es cierto? Que es un típico método de tratamiento de muestra y eso nos lleva a la solución final que es esta. Y en este proceso, ¿no es cierto? Puede darse el caso que del 100% del analito que había inicialmente, debido al tratamiento de muestra, temperatura, filtrado, ¿no es cierto? A veces hay evaporación de solvente, a veces hay calcinaciones, ¿no es cierto? Puede ser que lo que llega a la solución final es solamente, por poner una exageración, el 70%. Es decir, en este proceso de tratamiento de muestra, ¿no es cierto? Se pierde el analito. Y eso obviamente le generaría a ustedes un sesgo por defecto, o sea, se afectaría la exactitud. ¿Estamos? Entonces, hay varias posibles fuentes de error, ¿no es cierto? A lo largo del método que van a afectar en última instancia la señal del analito. Ya sea la van a afectar por razones instrumentales, pérdidas de flujo, por ejemplo, como por razones metodológicas, ¿ok? Y la pregunta es, bueno, si hay tantas fuentes de error, ¿no es cierto? Ahí hay dos posibilidades, o resolver esas fuentes de error, es decir, alterar el método para que no se pierda analito en este caso, o cuidar muy bien las mangueras para que no se pierda el flujo en el otro caso, pero también existe otro método, ¿no es cierto? Que es el que vamos a ver a continuación, que se llama el estándar interno, que compensa estos errores de forma matemática, ¿ya? Y les voy a explicar cómo se hace eso, ¿ya? El estándar interno tiene varios usos, en el sentido que compensa varios errores, yo les acabo de mencionar dos, pero en general el estándar interno compensa cualquier pérdida de señal, ¿no es cierto? Que puede afectar tanto la exactitud como la precisión, con algunos requisitos que les voy a explicar a continuación, ¿ya? Entonces, ¿se entienden los dos contextos? Hablamos de un contexto de pérdida de sensibilidad en la señal analítica, en el instrumento, como pérdida de señal por pérdida de analítico, que ese es otro problema, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿se entienden los dos problemas hasta acá? ¿se entienden estándar interno? Ahora, vamos a ver entonces cómo se puede aportar a esto, ¿ok? Denme un segundo. Me voy a seguir de acá. Voy a borrar acá. Ya. Entonces, voy a explicarle más o menos la función que tiene el estándar interno, tanto a nivel de la curva como a nivel de la muestra problema, ¿ya? Vamos a volver al ejemplo de la curva. Ya. Voy a dibujar acá, ¿no es cierto? El aforo problema, ¿ya? Ya. Supongamos que estamos con el aforo problema. ¿Cuál es el aforo problema? Este es el aforo problema cuyo punto descalibrado, ¿no es cierto? Sufrió el problema que les mencioné anteriormente, que es en donde el flujo pasó de un ml minuto, ¿ok? Cae a 0,7 ml minuto. Entonces, este es el aforo problema cuya sensibilidad se vio afectada por una pérdida de flujo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la lógica que tiene el estándar interno? El estándar interno dice, mira, este aforo tiene oro, ¿ok? Oro, supongamos, de un PPL. Ahora, esa señal, voy a inventar un valor, supongamos que la señal del oro, la que debió haber dado, es decir, la que debió haber dado en condiciones ideales, un ml minuto, supongamos que la señal que debió haber dado era 1000. Esta es la intensidad del oro que debió haber dado a un ml minuto. Sin embargo, dado que el flujo se vio afectado, la intensidad que dio con el flujo decaído, ¿no es cierto? 0,7 ml minuto, ¿no es cierto? Esa intensidad que dio bajó a 700, ¿sí? Dado que el flujo bajó un 30%, llegan un 30% menos de átomos de analito, en este caso, al plasma, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la señal baja un 30%. ¿Estamos? Esa es la condición. ¿Qué es lo que plantea el estándar interno? El estándar interno dice, mira, una forma de compensar esta caída de sensibilidad debido a problemas instrumentales es que tú agregues a la solución, ¿no es cierto? Otro analito. Supongamos, ¿no es cierto? Aquí en este caso lo voy a inventar. Y esto, que le voy a poner que hierro no es arbitrario, después le voy a explicar por qué. Supongamos que en esta solución de estándar yo le agregué otra especie química, hierro. Y esa especie química de hierro está también a un PPM. y se agrega artificialmente, insisto, este hierro sería el estándar interno. Partamos con una primera definición. El estándar interno es una especie química que se agrega artificialmente tanto a los estándares como a las muestras, cuya función es compensar errores. Ahora, ¿cómo compensan los errores el estándar interno? El estándar interno dice, bueno, si tú le agregas hierro y dado que el ICP, por ejemplo, puede registrar de forma simultánea la señal del oro y del hierro, las puede registrar las dos, se va a dar lo siguiente, que cuando el flujo, si el flujo hubiese sido ideal, supongamos aquí un caso, ¿no es cierto? La señal del hierro debió haber dado, voy a poner un invento, 100. ¿Ok? Si el flujo cae, ¿no es cierto? Si el flujo del hierro cae porque cae, perdón, si la señal del hierro cae debido a que cae el flujo, ¿no es cierto? Dado que el flujo afecta la señal del oro, también va a afectar la señal del hierro porque el flujo aspira a la misma solución. En esa solución va flujo de oro y flujo de hierro. Si la señal del oro cae un 30%, ¿no es cierto? La señal del hierro también va a caer un 30%. Entonces cae a 70. ¿Ok? Ahora, ¿qué gracia tiene esto? Y aquí viene un poco la razón que, digamos, el estándar interno funciona. El estándar interno dice, mira, si cae la sensibilidad, por ejemplo, debido al flujo, claro, ese es un problema si tú estás haciendo un calibrado externo. Por cuanto tu señal que tú utilizas en la curva de calibrado va a verse deprimida un 30%, en vez de 1.700, ¿no es cierto? Pero si tú haces la proporción matemática, es decir, si tú divides la señal, voy a marcarlo aquí en verde, si tú divides la señal del oro dividido por la señal del hierro, la proporción matemática de ambas es constante en cualquier condición. Por ejemplo, cuando el flujo era 1 ml minuto, la relación de señal, aquí lo voy a marcar, la relación oro-hierro, esa relación era 1. perdón, 10, 1.000 dividido en 100, 10. Si el flujo cae un 30%, ¿no es cierto? Como va a afectar a ambas señales en la misma proporción, la relación de intensidad oro-hierro en la segunda condición con el flujo deprimido también va a ser 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la lógica del estándar interno? Que si bien es cierto las señales de los analitos por separado se ven afectadas por razones instrumentales, las proporciones entre las señales se mantienen constantes. ¿Ok? No sé si se entiende esto ahí. ¿Se entiende la constancia de la proporción? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, si se entiende la constancia, es decir, que la proporción matemática de mi analito respecto a un elemento de referencia que le vamos a llamar estándar interno, ¿no es cierto? Si entendemos que se mantiene constante a pesar que el flujo puede fluctuar, ¿no es cierto? Pues bien, matemáticamente se puede explotar mucho esa constancia. ¿Cómo se puede explotar? Fíjense. Y aquí voy a irme ahora a la curva de calibrado. ¿Ok? Permítame borrar acá. Voy a borrar acá, salvo que ustedes me digan que no borro. Pero recuerden que esto está siendo grabado, así que no tienen para qué estar desesperados dando cosas. Voy a borrar acá. Entonces, trata que las proporciones matemáticas compensan estas fluctuaciones, es decir, la razón 10 no se ve afectada por el flujo. Entonces, ¿cómo se explota esto matemáticamente? Se explota de una forma bien simple. Y aquí tengan mucho ojo porque aquí los libros de analítica generalmente lo explican es lo siguiente. Si yo quiero aprovechar que las proporciones matemáticas no se ven afectadas por fluctuaciones instrumentales, como acabamos de explicar, entonces yo puedo explotar esto a nivel de una curva de calibrado. Por ejemplo, si yo hago intensidad versus concentración de oro, ¿no es cierto? pero en vez de poner intensidad de oro yo pongo intensidad de oro dividido por intensidad de hierro, por ejemplo. Vamos a ver que en este video ocupan escándios si no recuerdo. ¿Qué es lo que voy a obtener? Y aquí quiero que sean muy claros con esto. Supongamos que la curva del oro es esta. Va de 1, 2, 3, 4 y 5. Es una curva de oro en, supongamos, en PPB, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace, cómo se aplica el estándar interno a una curva de calibrado? Se hace una cosa bien simple, ¿no es cierto? A todas las soluciones, y lo voy a marcar en negro, a todas las soluciones cuya concentración de analito es variable, porque es una curva de calibrado, ¿no es cierto? Se le agrega la misma cantidad de hierro, es decir, si su estándar interno es hierro, a todas estas soluciones se le agrega la misma cantidad de hierro, supongamos que todas tienen 5 ppm de hierro. ¿Ok? Entonces, en todas las soluciones, insisto, está la misma cantidad de hierro, pero cantidades variables del analito, que es oro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver a nivel de curva de calibrado? A nivel de curva de calibrado yo voy a ver que los puntos aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque el oro aumenta. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué ventaja tiene que yo le agregue hierro y que, por lo tanto, la señal que va en el eje y es la intensidad del oro dividida por la intensidad del hierro, ¿no es cierto? La gracia que tiene, y aquí voy a ganar atención porque esta es la parte más difícil de entender, la gracia que tiene es que el incremento de la proporción matemática, ¿no es cierto? Se va a mantener a pesar de las fluctuaciones instrumentales. ¿Ok? Y si lo que acabo de decir no me lo entienden del todo, voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Supongan lo siguiente. Estas son las señales, ¿Ok? Voy a poner aquí una tabla. Supongan lo siguiente. Estas son las señales brutas. Voy a poner aquí los puntos de calibrado, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y, a ver que me he hecho algo, ¿no es cierto? Estoy estirito, Ah, que terrible. Estoy haciendo lo con el celular, ¿no es cierto? Déjenme borrar esto para que quede decente. Ya me arrepentí de todo lo que hice. Hacerlo más distanciado. Acá. Supongan que aquí tengo los cinco puntos de calibrado, ¿Ok? Y, acá vamos a poner la señal del oro. ¿Ok? Entonces, la señal del oro, si es que fuese una curva de calibrado externa, simple, ¿no es cierto? sin hierro, supongan que debiera seguir esta tendencia, supongamos, voy a hacer números redondos para que ustedes me sigan. Si la primera señal da cien, y la segunda tiene doble concentración, la segunda me debería dar doscientos, la tercera trescientos, cuatrocientos y quinientos. Esa sería una curva perfecta, ¿ya? Tengo puntos de uno a cinco, y los incrementos de señales son directos. La pendiente de esta curva vale cien. ¿Ok? Esa sería una curva perfecta. Pero, supongan ustedes que justo el punto dos, como yo les mencioné, el punto dos se vio afectado por el flujo. Y en vez de darme doscientos, que es lo que uno espera, ¿no es cierto? Me da, voy a poner aquí un invento, voy a borrar acá, en vez de darme doscientos, lo borro, ¿no es cierto? Me da una señal de ciento cincuenta. Y aquí lo voy a marcar en azul. Este punto está afectado por el flujo. ¿Ok? Ahora, obviamente que ustedes esperarían que si el segundo punto me dio ciento cincuenta, este punto se va a ver afectado y va a caer y va a desplazarse de la linealidad. ¿Ok? Ahora, yo les diría, miren, no se preocupen porque ustedes le agregaron hierro. Entonces, la intensidad del hierro, que la voy a poner acá, ¿no es cierto? El hierro es constante, cinco ppm en los cinco puntos de afuera. Entonces, supongan que en el primer punto, la intensidad del hierro les dio, supongan que en los puntos descalibrados, ¿no es cierto? La intensidad del hierro les da, voy a poner un número alto, voy a poner acá diez, un número chico, diez. Como el hierro es constante, ¿no es cierto? En todos los puntos descalibrados les debió dar la misma señal, porque es la misma concentración de hierro, diez, 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 diez. Pero en el segundo punto, ¿no es cierto? En el segundo punto, el problema que tienen ustedes es que el flujo se vio afectado. La señal de oro que debió haber dado 200, ¿no es cierto? Dio 150, ¿sí? Es decir, CAE, en este caso sería un 25%, ¿sí? Si el flujo se vio afectado y la señal del oro cae un 25%, pregunta que yo le haga a usted, ¿cuánto debió caer la intensidad del hierro, entonces? Porque el flujo afecta dos por igual. Un 5%, ¿no? 25%, ¿no es cierto? Porque fíjense, de 200 a 150, que es una caída de un 25%, por lo tanto, la intensidad del hierro debió caer en la misma proporción, ¿no es cierto? Ah, ya. El flujo afecta a todos por igual. Si el flujo cae un 25%, tanto la señal del oro como la señal del hierro, caen un 25%, ¿sí? ¿Cuánto debió haber dado la señal del hierro, entonces? Si es que el flujo cae un 25%. ¿Un 25% más abajo? Más abajo. Entonces, ¿cuánto es eso? Si la señal debió haber dado 10, ¿cuánto debió haber dado, entonces? Ah, 7. 7,5. 5, ¿no es cierto? Eso. 7,5. Bien. Ahí la pillaron, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante de esto, ¿no es cierto? Es lo siguiente, que, miren, les voy a hacer, y les voy a dar unos minutos, ¿tienen ustedes Excel a mano? ¿Tienen Excel a mano? ¿O estás viéndolo por el celular? Yo, yo sí tengo Excel. Ya, mira, quien tenga Excel, yo les voy a pedir que hagan lo siguiente. Hagan dos curvas de calibra. Ya, la primera es la tradicional, donde ustedes tienen, voy a dibujarlo acá, ¿no es cierto? ¿Qué sería la curva que ustedes conocen? Intensidad de oro, 100, 150, 300, 400 y 500. ¿Ok? Intensidad del oro, en función de la concentración de oro. Y quiero, y eso les va a dar una regresión. Quiero que solo me digan, porque es lo único que necesitamos en estos momentos, que solo me digan el R al cuadrado. De si ustedes hicieran concentración de oro, en función de intensidad de oro. Pongo el 1, 100, 250, eso, ¿no? Claro, es en el eje Y, ¿no es cierto? La señal de oro, 100, 150, 300, por 100, 500, es en el I. Y en el eje X, 1, 2, 3, 4 y 5, que son los ppm de oro, lo voy a poner acá. Ppm de oro. ¿Ok? Y a la vez, ¿no es cierto? Quiero que hagan la curva que está acá, la que estamos proyectando de un principio, en donde vuelvan a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Pero, lo que tienen que hacer matemáticamente, en el eje Y, no es la intensidad de oro, es la intensidad de oro dividida por la intensidad de hierro. Es decir, por ejemplo, les voy a, voy a borrar acá para que ustedes me instigan, ¿no es cierto? Es decir, voy a poner un caso, ¿no es cierto? Para el punto de un ppm, Profe, 0,9844. Ya, 0,9844, gracias. Entonces, la curva es mala, ¿no es cierto? 0,98. Y es mala por el segundo punto, ustedes están dando, se dieron cuenta visualmente, ¿no es cierto? Que debió haber dado 200 y dio 150. Y eso no arruinó el recuadra, ¿no es cierto? Ahora, creo que hay que hablar de lo siguiente. Ahora, en vez de poner en el eje Y la señal del oro, pongan la división de señal de oro partido por señal del hierro. Es decir, para el punto de oro de un ppm, la intensidad del oro partido por la intensidad del hierro les va a dar 100 dividido en 10. Es decir, les va a dar 10. ¿Ok? Para el punto de 2 ppm, les va a dar 150 dividido en 7,5. ¿Ok? Que eso les debe dar, si doy lo correcto, 20. ¿Cómo va a haber, perfecto? Dígame ya, 10, el otro, el 7,5 es 20, ¿o no? Claro. El de 3 ppm, ¿no es cierto? Que les va a dar 300 dividido en 10, eso les va a dar 30. 30. 40 y 50. Y evidentemente va a ser una curva de artos 9. De hecho, la curva en estas condiciones les va a dar un R al cuadrado de 1. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ojo, en el eje X va la concentración del oro, igual que en la curva anterior. Lo único que uno cambia es el eje Y. En el eje Y la señal se normaliza respecto a un estándar interno. ¿Ok? ¿Me siguen la idea? Sí. Esa es la función que tiene el estándar interno en una curva. Compensar fluctuaciones instrumentales como por ejemplo el flujo. Pueden haber más, ¿no es cierto? Por ejemplo, cayó la corriente o una posibilidad, ¿no es cierto? Cualquier fluctuación instrumental que afecte a todas las especies químicas por igual, ¿no es cierto? Entonces, matemáticamente se podrían compensar si en el eje Y yo en vez de poner la señal del analito pongo la señal del analito normalizado por otra especie química que esté presente en la misma solución y que el instrumento responda a ella. Muy importante. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ahora, esta es la función del estándar interno en una curva, ¿ya? Yo también les dije que existen fluctuaciones metodológicas, ¿no es cierto? Que pueden afectar desde el tratamiento de la muestra, ¿ok? Entonces ahora les voy a explicar a ustedes cómo se vería reflejado el uso del estándar interno en el caso que vimos anteriormente de una muestra problema cuyo analito se pierde en el proceso, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros vimos en el caso de la muestra problema? Y aquí voy a hacerlo mucho más corto que la anterior. Que tenemos una muestra problema, ¿ok? Tenemos una muestra problema cuyo contenido inicial de analito, supongamos oro, aquí está el 100% del oro en la muestra problema. Esta muestra problema tiene un tratamiento, ¿ok? El que sea, yo lo grafiqué con digestiones y filtraciones, ¿no es cierto? Pueden ser tratamientos más largos o más cortos de lo mismo. Tiene un tratamiento, ese tratamiento genera, lo voy a poner aquí en rojo, genera pérdidas, ¿ok? Pérdidas. Y por lo tanto, la solución final, producto de ese tratamiento, ¿no es cierto? va a tener va a tener un porcentaje del analito inicial. Supongamos que el oro que hay acá es el 70% del que había. Se perdió un 30%, ¿ok? Ahora, muy importante, el estándar interno también puede funcionar para este caso, es decir, si, volvemos al mismo cuento, si la solución final, voy a marcarlo aquí en negro para que ustedes relacionen con los colores, si a la solución final no se hubiese perdido nada de oro, la señal que me da el afuero final, una vez aspirado, supongamos que fuese 1000. Esto es lo ideal para un 100% de oro, ¿ok? Sin embargo, si se perdió un 30%, la señal real que me dio afectado por esta pérdida van a ser 700 para un 70% de oro, ¿ok? Ahora, si es que nosotros utilizamos un estándar interno, nuevamente voy a volver al mismo caso, si la muestra problema desde su inicio tiene hierro como estándar interno, y aquí muy importante lo que les voy a decir, ese hierro puede ser que ustedes lo agregaron a la muestra antes de tratarla, opción número uno, opción número dos, esa muestra tiene hierro nativo, ¿qué significa hierro nativo? Que la muestra tiene una base de hierro, por lo tanto no necesito agregarlo, ¿no es cierto? Pues bien, si yo normalizo la señal del oro por el hierro, ¿no es cierto? El hierro, ¿no es cierto? que es sometido al mismo tratamiento, va a ir a parataca al aforo, pero ese hierro va a estar afectado por la misma pérdida, porque supongamos que esa pérdida se generó en la etapa de filtrado, y justo el hierro se perdió en la misma proporción, ¿ok? o en la etapa de evaporación, se evaporó la misma proporción, es una posibilidad, ¿no es cierto? Si el hierro es afectado por el mismo proceso, ¿no es cierto? Si no hay pérdida de analito, ¿no es cierto? Si en el caso inicial donde el oro al 100%, es decir, cero pérdida, nos dio una señal de mil, entonces supongamos que la señal del hierro nos debió haber dado una señal de cien, porque el hierro tampoco se perdió, ¿ok? Pero si ocurrió una pérdida de un 70%, que es el caso de la derecha, ¿no es cierto? Entonces el hierro nos debió dar una señal en vez de cien, de setenta, para un 70% de hierro. Y aquí en este caso, el fenómeno matemático es el mismo. Si bien es cierto la señal del analito solo decae por pérdida, ¿no es cierto? Su proporción miles a cien, diez, o setecientos es a setenta, ¿no es cierto? En este caso, diez. La proporción matemática, tanto como que no se haya perdido analito, como que se haya perdido, ¿no es cierto? Se va a mantener, ¿ok? Entonces, ustedes van a interpolar en cualquiera de los dos casos, van a interpolar la curva, la proporción de señales intensidad de oro, partido por intensidad de hierro. Y ya sea que no existió pérdida como que existió, la señal que ustedes van a interpolar es exactamente la misma, diez. ¿Ok? Y matemáticamente les va a dar el valor real. ¿Ok? No sé si me explico. ¿Se entiende? Entonces, la señal que usted interpone a la curva no se ve afectada por las pérdidas. Ya sea no exista pérdida o exista la proporción matemática, va a ser la misma. ¿Profe? Sí. Cuando nosotros nos topemos con un ejercicio así, ¿qué nos tenemos que hacer para dar cuenta de que necesita un sistema de, creo que se llama sistema de corrección, ¿no? ¿Cómo es que...? Ah, no, mira, la, el... Esta, esa pregunta es bien importante. Mira, voy a respondértela, pero antes de borrar, quiero ver si me entienden que se mantiene la proporción matemática. Y ahí voy a responder tu pregunta. ¿Entienden que se mantiene la proporción matemática? Sí, si al final igual se mantiene la ley de Lambert-Bear, solamente se le agrega un... el dividió abajo. Y después para el cálculo de concentraciones se elimina, o sea, se toma ese otro valor para sacar la concentración. Exactamente, y eso es lo que voy a explicar ahora, o sea, si es que no lo ven del todo claro. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace para cuantificar bajo el método de estándar interno? ¿No es cierto que es como lo último que me queda por ver para abordar esta pregunta que me acaban de hacer también? Es que ustedes en la curva descalibrado van a tener en el eje Y, como dijimos anteriormente, la concentración de planalito, para este caso oro, en el eje Y van a tener la intensidad del analito oro normalizado por una intensidad de un estándar interno de hierro, el cual se agrega en cantidades constantes tanto, y aquí pongan alta atención, tanto a los estándares como a la muestra de problema, es decir, el estándar interno debe estar en la misma concentración, tanto en el estándar como en la solución problema final, ¿ok? Entonces, ahí ustedes van a tener una curva descalibrado, ¿no es cierto? Y la única diferencia es que cuando ustedes interponen la señal de la muestra de problema, que va a estar acá, ¿no es cierto? Que les va a dar una concentración estimada, aquí está la concentración de la muestra de problema, concentración de oro, ¿no es cierto? Esta señal, ¿no es cierto? va a ser la señal de, no del analito de la muestra de problema, del analito partido por la señal del hierro, muy importante. ¿Ok? Ah, perdón, ¿me escucharon eso? Perdón, tenía el micrófono en la boca. Repito. No, pero sí. Ay, repito, es que no me da cuenta que voy a apagar el micrófono. Aquí en este caso se hace exactamente lo mismo, es decir, se hace una curva de calibrado en donde se interpola la señal de la muestra de problema en ella. Hasta ahí no es nada nuevo de lo que ustedes ya saben en una curva de calibrado normal. La única diferencia es que la señal de la muestra de problema no es la señal del oro, es la señal del oro dividida por la señal del hierro. ¿Ok? Matemáticamente, haciéndose la corrección matemática, todo es igual. Con eso se estima la concentración del oro que está acá, ¿no es cierto? Y se le aplican todos los factores de dilución, alícuotas, conversión de unidades, todo. ¿Ok? Entonces, al hacer eso se compensa tanto los errores instrumentales porque la curva, todos sus estándares están normalizados respecto al hierro como cualquier fluctuación de la señal producto de razones metodológicas. ¿Por qué? Porque la señal del analito está normalizada por la señal del hierro en la muestra de problema. ¿Estamos? ¿Se entienden? ¿Dudas? No sé si me siguen. ¿Dudas? ¿Consultas? Esto es como una antesala antes de analizar el artículo. Estoy explicando qué es el estándar interno, cómo se aplica y para qué sirve. ¿Ok? Ahora vamos a ver un paper donde lo aplican y tienen resultados. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? A ver, aquí tengo algunas dudas. Ah, no, no tengo dudas. Dudas, consultas. Vamos a ver el paper, entonces. Si no hay dudas, le damos al artículo. Este es un artículo de estándar interno, muy importante. ¿Ya? Bien. Este es un artículo que dice evaluación de diferentes estándares internos para la cuantificación de metales preciosos. ¿Ok? Y, bueno, le llaman metales preciosos, ¿no es cierto? Al grupo de elementos que se llaman los elementos del grupo los platinos incluyendo el oro en ellos, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense, en el artículo muestran que aquí en el artículo muestran que se utilizaron ahora sí, en el artículo muestran que se evaluaron, ¿no es cierto? cinco diferentes estándares internos. ¿Ok? ¿Por qué se evalúan? Porque lo que yo les comenté es que en teoría un estándar interno debiera funcionar. ¿Ok? Sin embargo, eso hay que demostrarlo. Porque, por ejemplo, les pongo el caso. En el caso de la muestra problema, ¿no es cierto? Yo les dije a ustedes, mira, en el tratamiento de la muestra, si se pierde el oro un 30%, se va a perder el hierro un 30%, así les dije yo. Pero eso es cierto solo, fíjense, solo si el hierro tiene un comportamiento físico y químico similar al oro. Por ejemplo, si el oro se pierde por precipitación, porque precipitó en el tratamiento de la muestra y quedó en el filtro, ¿no es cierto? El estándar interno de hierro funcionaría solo si precipita en la misma proporción que el oro. Pero si el estándar interno no precipita en la misma proporción que el oro, no va a perderse, por lo tanto, en la misma proporción y por lo tanto, el estándar interno su proporción matemática no va a funcionar. Entonces, uno de los requisitos que tiene todo el estándar interno es que debe tener un comportamiento físico y químico similar al analito para que sufra las mismas fluctuaciones que este. Esa es un poco la idea. Y aquí evalúan cinco estándares internos para ver si es que son útiles y funcionen. ¿Cuáles son los analitos? Repito, los elementos de los platinos, ¿no es cierto? Palario, platino, todo eso, incluyendo oro, ¿no es cierto? Y se evaluaron cinco estándares internos y ya el abstract, extrañamente, ¿no es cierto? Da luces de que parece que el escandio fue el que dio un mejor resultado porque a la hora de evaluarlo en el material de referencia, ¿no es cierto? Ese fue el estándar interno que se ocupó para analizar el material de referencia. Tanto líquido que tienen uno y tienen uno sólido, que es un mineral que tiene certificado, ¿no es cierto? Esos analitos, ¿ok? vamos a ver cómo le fue, fíjense. Ya, entonces vamos viendo, aquí está la introducción que le explica a usted. Profe, ¿este no es el mismo de ayer? No, no, no es el mismo de ayer, este es otro paper. En el paper de ayer no había estándar interno. Ah, sí, sí, ya me acuerdo y era cortito. Era cortito, ¿no es cierto? Se hacía calibrado normal y funcionaba bien, lo único que hacían como error era cambiar la línea del boro que tenía una interferencia espectral, ¿ok? Para este caso evalúan estándar interno porque como vamos a ver, y eso sí me acuerdo, ¿no es cierto? Vamos a ver que sin estándar interno, o sea, con calibrado normal, este método es Pessing. Entonces, aquí está el grupo de analitos que ellos determinaron, ¿no es cierto? Que es platino, rhodio, rutenio, eridio, paladio, osmio y además le agregaron oro a este cuento, ¿no es cierto? Y lo que hicieron, ¿no es cierto? Lo evaluaron por ICP óptico, ¿ok? Aquí en el marco teórico se refieren a varias técnicas publicadas para determinar estos analitos, ¿ok? ICP óptico, ICP masa, rayos X, que es esta que quizás la vamos a alcanzar a ver en el curso, absorción atómica, o sea, decían que hay varios métodos publicados, ¿ya? Ellos van a evaluarlo con ICP óptico, pero con el método del estándar interno. De hecho, un poco para hacerles corto este video, si ustedes leen en la introducción, ahí les va a decir que generalmente este método es muy malo por ICP óptico, ¿ya? Sin embargo, ellos proponen la mejora por el estándar interno. Vamos viendo cómo les fue, ¿ya? Déjenme cambiarme de hoja. Ya, entonces, aquí dice que, bueno, que el análisis de los que se llaman los metales preciosos, ¿no es cierto? Es bastante complicado. Hay fluctuaciones, miren, aquí les voy a mostrar una cosa. A mí este paper me impresionó, porque este paper está hecho en Etiopía, y uno tiende a pensar que decir, oye, la gente de Etiopía es tan pobre, no debe tener buena formación, y este paper es muy bueno. Está publicado en un journal de la Sociedad Etiopía de Química, Etiope de Química. Este paper es bastante bueno. y fíjense que aquí muestra, ¿no es cierto?, que el análisis de minerales y la determinación de metales preciosos en ellos, ¿no es cierto?, es bastante complicado, ¿no es cierto?, porque las matrices tienden a ser bastante indefinidas, aquí dice, aquí se refiere a indefinidas, que son muy fluctuantes en el campo de la minería, ¿no es cierto?, eso genera muchas fluctuaciones instrumentales, ¿no es cierto?, e interferencias causadas por otras impurezas metálicas. O sea, es bien problemático el análisis de minerales y la determinación de metales preciosos en ellos es bien complicado, ¿ya? Entonces, aquí aparece en este párrafo que está acá abajo que dice, el objetivo de este estudio, ¿no es cierto?, es, aquí lo voy a marcar, el objetivo de este estudio es determinar un criterio para seleccionar los mejores o los más adecuados o los más ideales estándares internos para la determinación de estos metales preciosos. Y que incluso incluyen hasta cobalto como un posible estándar interno. O sea, hay varios estándares internos que prueban, cobalto, iridio, indio, escandio, plantano, no sé, hay varios. Vamos viendo. Ya. Ellos manejan dos materiales de referencia, ¿no es cierto?, un material de referencia líquido, que, bueno, aquí no son muy detallados, ¿no es cierto?, pero es un material de referencia líquido que entiendo por la redacción que parece que lo preparan ellos mismos, que es un material de referencia en donde mezclan cantidades conocidas de los PGM, que son los analitos, ¿no es cierto?, los metales platinados, el grupo de los platinos, con sales de oro, ¿no es cierto?, o sea, ellos mezclan esos estándares en ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, y eso para ellos es un material de referencia, para mí es una solución sintética, pero bueno. Ahora, lo que sí ellos utilizan es un material de referencia real, que es un mineral que tiene certificado el grupo de los metales preciosos, ¿no es cierto?, y ese sería, para mí, el material de referencia real, ¿no es cierto?, y aquí está el código, ¿no es cierto?, de un material de referencia comercial, ese es más riguroso porque va a tener más interferencia, de hecho aquí dicen, ¿no es cierto?, todos los minerales que componen ese material de referencia, ahí están los nombres de los minerales, ¿ok?, o sea, es bien complicado el material de referencia, lo cual es bueno, porque es más realista evaluar la calidad de un método con una muestra más cercana a la realidad. Vamos a ver entonces los resultados porque nos queda poco tiempo, ¿no es cierto?, no me voy a detener en los parámetros instrumentales, ya hemos visto parámetros instrumentales en el paper anterior, aquí están todos los que dijimos anteriormente, la potencia, los flujos de los gases, ¿no es cierto?, aquí sí está cómo se disuelve la muestra de problemas, ¿no es cierto?, de una mezcla de ácido clorídrico con ácido nítrico que es lo que se llama agua regia, en una proporción de clorídrico nítrico como húmeda 3, es una mezcla alquimista, ¿no es cierto?, que viene del agua alquimista, que funciona bastante bien, disuelve casi todo. Vamos viendo entonces cómo los resultados, aquí están las condiciones operativas, aquí está el procedimiento experimental, cómo determinar el límite de detección y cuantificación, si ustedes ven ocupan los mismos parámetros de tres veces la desviación del blanco partido por la pendiente, cómo se ve ahí, ¿no es cierto?, o sea, todo bien. Aquí está la curva de calibrado, ¿no es cierto?, la curva de calibrado va desde 0,05 ppm a 1, incluyendo el punto 0 blanco, que para ellos es un blanco, lo cual está bien, y claro, y a eso yo le llaman el método de calibración de calibración directa, ¿por qué directa? Porque no tiene estándar interno, ¿ya? Luego prueban esa misma curva de calibrado con estándar interno, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Aquí evalúan el estándar interno, ¿no es cierto?, agregando distintos estándares internos a la curva de calibrado, ¿no es cierto?, y aquí muestran cómo prepararon los estándares internos y que todo lo hacen por triplicado, o sea, todas las señales las registran a la vez. Por ejemplo, aquí dice que cada estándar de... Bueno, aquí voy a marcarlo para que ustedes vean dónde aparece, ¿no es cierto?, dice, a cada estándar, que es lo que yo les explicaba recién, a cada estándar, ¿no es cierto?, se le agregan alícuotas de el estándar interno, que son 0,2 ml del estándar interno de 1.000 ppm, o sea, toman una solución de 1.000 ppm del estándar interno y agregan 0,2 ml de esa solución a todos los aforos de 100 ml que componen las soluciones de estándares. O sea, todos los estándares son aforos de 100 ml. En este caso tienen 5 estándares, 6 incluyendo el blanco, ¿no es cierto?, y a esos 6 aforos le echan 0,2 ml del estándar interno de 1.000 ppm, ¿ok? No sé si está claro, o sea, no sé si está claro que le echan una cantidad constante de estándar interno. Que es un poco lo que estaba diciendo yo al principio. Bien, vamos viendo resultados. Vamos directo a los resultados. Acá. Y primero acá están los límites de detección, ¿ok? Aquí están los límites de detección bajo la curva calibrado normal, ¿ok? No con estándar interno. Y si ustedes ven a nivel de ppm los límites de detección son bastante bajos. O sea, son del orden de los ppb, los límites de detección. Ahora, si nos vamos ahora a cómo les dieron los porcentajes de recuperación, miren, esta tabla es muy muy importante y la tengo que explicar, ¿ya? por favor, miren lo que voy a ir marcando porque esta tabla tiene mucha información, a pesar que se ve chica, tiene muchísima información. Entonces hay que analizarla bien. Acá arriba, donde dice metales, estos son los analitos, ¿ok? Los que están acá. Todos estos son los analitos. Acá están los estándares internos. escándio, cobalto, hítrio, índio y lantano. Y los números que están adentro son los porcentajes de recuperación. Por ejemplo, voy a borrar acá. Si nos fijamos en esta, en esta fila, acá, si nos fijamos en esta fila, de aquí hasta acá, son los porcentajes de recuperación de rutenio, por ejemplo, 97, rhodio, 92, paladio, 95, osmio, 83, son los porcentajes de recuperación por calibrado directo. Es decir, sin estándar interno. ¿Ok? Por ejemplo, uno puede ver que el osmio, ¿no es cierto? El osmio tiene un 83% de recuperación sin estándar interno. El rhodio, ¿no es cierto? Tiene un porcentaje de recuperación de 92%. 92% sin estándar interno. ¿Ok? Lo mismo es platino, 93% de recuperación sin estándar interno. Acá abajo, por ejemplo, serían los porcentajes de recuperación si es que el estándar interno utilizado es escandio. Entonces, si uno compara, uno dice, mira, comparemos los porcentajes de recuperación al cuantificar por curva simple versus por una curva con estándar interno de escandio. Aquí se ve, por ejemplo, que, ya los resultados más puede destacar, que el rhodio aumentó su porcentaje de recuperación de 92% a un 100% al ocupar escandio. El paladio lo aumentó de 95% a un 100%. El platino de un 93% a un 99%. El osmio de un 83% a un 89%. Todavía no es del todo satisfactorio, ¿no es cierto? Pero mejora un poco. Entonces, uno, ¿qué es lo que sacamos por conclusión? Que el escandio mejora los porcentajes de recuperación. ¿Ok? O sea, cumple su rol de estándar interno. No sé si me explico. ¿Se entiende que así se demuestra el uso de un estándar interno? Entonces, ¿uno qué es lo que podría decir? Podría decir que el escandio es un buen estándar interno para el rutenio, para el rhodio, para el paladio, para el osmio. No es perfecto para el osmio, le falta mejorar, pero mejoró algo. Para el eridio, para el platino y el oro, generalmente, ahí no mejoró mucho, se mantuvo casi constante el porcentaje de recuperación porque era 98 más o menos 3 por curva calibrado normal y pasó a ser 101 más o menos 5. O sea, eso estadísticamente es lo mismo. ¿Ok? Dudas, consultas, hasta acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, pero sí se entiende. Bien. Este trabajo, como yo les decía, a mí me sorprendió de buena manera porque está bien hecho, ya técnicamente está bien hecho. Veamos más acá. ¿Cómo estamos? ¿Qué tiempo? No quiero pasarme. Estamos casi terminando ya. Miren, entonces, viendo que el escándido está en buen estándar interno, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacen en este trabajo? Ya limitan el estudio solo al escándido. ¿Ok? Y lo que muestran acá, ¿no es cierto? Aquí lo voy a marcar. es que comparan es que comparan el efecto que tiene el estándar interno de escándido, que funcionó tan bien, pero ahora para una muestra sólida, porque el caso anterior era una muestra líquida, ¿ok? Que no requería digestión. Ahora se aplicó a la muestra sólida que requiere digestión. ¿Estamos? Y como yo les mencioné, dado que el estándar interno se agrega a la muestra, ¿no es cierto? Entonces, el estándar interno es sometido también al procedimiento de digestión. Lo que se muestra en la primera parte de esta tabla es los resultados que dieron al analizar un material de referencia, CRM, ¿no es cierto? Los mismos analitos que estamos hablando, ¿no es cierto? Aquí están los analitos, Rutenio, Rodio, todos los que hablamos hasta el logro, ¿no es cierto? Pero, en esta primera parte es calibrado directo. Recuerden que lo que los autores llaman calibrado directo es sin estándar interno, la curva de calibrado tradicional. Entonces, dado que es un material de referencia sólido y requiere digestión, no es extraño que los porcentajes de recuperación den más bajo, porque disolver una muestra, la probabilidad de pérdida es mayor que aplicarla directa sobre una muestra líquida que lo más requiere dilución. Es muy improbable que la digestión no sea completa y de hecho, si ustedes ven, además, estos autores prueban tres soluciones de digestión. Agua regia, que es la mezcla clorhídrico-nítrico, clorhídrico solo y nítrico solo. Fíjense los porcentajes de recuperación que obtienen para todos los analitos, los cuales son bastante malos. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor método de digestión? Por curva de calibrado externo. Así me sigue. ¿El PT? A ver, si nos centramos en el platino, ¿no es cierto? Aquí hay tres métodos de digestión. Agua regia, ácido clorhídrico y ácido nítrico. ¿Con qué digerirían ustedes el Minetal? Este es el método de digestión. Agua regia. Agua regia, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, el agua regia la que más digieren. Da mejores recuperaciones, quiere decir que es un método más eficiente de digestión, disuelve en mayor proporción. Porque si uno compara los resultados con ácido clorhídrico solo, ¿no es cierto? Los porcentajes de recuperación son bastante más bajos. En todos los casos, fíjense, en todos los casos da menos. Para el rutenio va de 68 a 35 cae. Para el rhodio 77 a 58 y así sucesivamente. Todos dan menos. Solo con ácido nítrico, fíjense, los porcentajes de recuperación son aún más bajos. 9% para el rutenio, 27 para el rhodio, 37 para el paladio y así sucesivamente. O sea, el agua regia, ¿no es cierto? Es el mejor método de digestión. Sin embargo, todos los porcentajes de recuperación están subestimados, incluso con agua regia. El que da porcentaje de recuperación más alto es el platino, como acaban de decir, ¿no es cierto? Que es el mejor resultado que da. Se recupera el 89% el platino. Lo cual no es, digamos, perfecto. Es regular el resultado. ¿Ok? Ahora, fíjense si comparamos lo mismo, ¿no es cierto? Pero con la tabla que está acá abajo. Es decir, el mismo método de digestión, es decir, digestión por microondas, las mismas soluciones de digestión, agua regia, clorhídrico y nítrico, pero todo por estándar interno. Fíjense. Analicen No sé si ven la diferencia de ahí. ¿Ok? Voy a guardar esto que se acá. Bien, entonces analice las diferencias, fíjense. ¿Qué pasó con el resto que mejor digiere? Primera conclusión, agua regia es la que mejor digiere, igual que en el caso anterior. Primera conclusión. Pero porque el agua regia es la mezcla de los dos, ¿verdad? Sí, nítrico, clorhídrico entre proporción 3 a 1. ¿Qué tan peligrosa es para un ser humano? Ay, ay, ay. No, el agua regia es, o sea, no debieras tener contacto nunca con el agua regia tú como ser humano. De hecho, es una mezcla bien agresiva. Se le llama agua regia porque es una mezcla entre un oxidante y un ácido clorhídrico que tiene una función complejante de varios metales. Bien. Entonces, fíjense, además que nuevamente el agua regia es el mejor método de digestión, ¿qué rol cumple el escándido? Este método de digestión tiene además estándar interno, o sea, el escándido no es un agente de digestión, el escándido es un estándar interno. Si comparamos los porcentajes de recuperación, ¿qué podemos decir? el patrón interno yo creo que el escándido es un... es un... Ah, lo que vimos nosotros hace poco, pues, sirve como... para dividirlo, para... para hacer la curva más... la recta más cercana a uno. Exactamente, hace la recta más cercana a uno y como dice Javier acá, compensa. ¿Qué es lo que compensa el escándido? Compensa en parte, no de forma perfecta, pero bien, Javier, ¿no es cierto? Compensa las pérdidas anteriores. Es decir, todo lo que vimos acá, como va a decir Javier, ¿no es cierto? Todo lo que vimos acá es que los analitos tienen pérdidas durante el proceso de digestión. Y el hecho de agregarle escándido, ¿no es cierto? Y que mejore los porcentajes de recuperación, no es que el escándido disuelva más el analito, de hecho, el escándido se agrega en cantidad de estraza, son PPM, ¿ya? El rol del escándido es que, dado que el escándido también se pierde en cierta proporción durante el proceso de digestión, pues bien, compensa esas pérdidas porque la relación matemática, ¿no es cierto? la mejora. Y por lo tanto, todos los valores, o la gran mayoría no todos, mejoraron los valores de recuperación obtenidos. Y digo valores porque matemáticamente lo compensa, no que químicamente hace más eficiente el proceso. Quiero ser súper claro con eso. Por ejemplo, para el rutenio, todos los porcentajes de recuperación mejoraron. En las tres métodas de digestión. Para el rhodio, lo mismo. A los números entre paréntesis es la división estándar. ¿Ya? En los papers tienden a hacer una cosa que yo nunca la he entendido, que es que en vez de poner la precisión como más o menos límite de confianza, ponen solo la división estándar. Lo que sí, ponen la división estándar y en algún lado ponen el n. Dicen ya, esto es, de hecho lo dijeron en algún lado, este es un triplicado. Devisión estándar con n igual 3. Igual con esos datos uno podría calcular el límite de confianza. ¿Ok? Entonces, todas esas son divisiones estándares. Y como les decía, todos los porcentajes de recuperación mejoran. Para el rhodio, para el paladio, un poquito, ¿no es cierto? Para el iridio, también mejoran un poco. Para el platino, también mejoran un poco. Y para el oro, también mejoran un poco. ¿Ok? O sea, el escandio mejora las recuperaciones. No las vuelve perfectas. No. Pero las mejora. ¿Ya? De hecho, si uno se va a el método que uno tendría que, digamos, recomendar en base a lo que hemos analizado hasta ahora, ¿no es cierto? Uno tendría que decir, ¿sabe qué? Dijera su mineral con agua regia y agrega el escandio. Porque ahí los porcentajes de recuperación les van a dar del orden de 80 a 90 y algo por ciento. Lo cual no está mal. No es perfecto, pero no está mal. Y fíjense acá, aquí ocupan las dos columnas que están acá abajo, vuelven a hacer el mismo análisis, pero ahora con un método de digestión que se llama, claro, es la fusión por sal. O sea, hay algunos métodos donde uno toma el mineral, le agrega una sal, ¿no es cierto? Aquí hay una sal, floruro de amonio, ¿no es cierto? Y eso se llama el método de digestión por fusión. O sea, uno que es lo que hace, toma el mineral, le agrega la sal, lo pone en una mufla, ¿no es cierto? Y ahí hay un proceso de reacción en fase sólida, la cual después se disuelve, ¿no es cierto? Y ese proceso de solubilización, ¿ok? Fíjense lo que hace con escandio, voy a mostrarlo acá, ya sin escandio, que sería lo que está acá, ya sin escandio, que es este trozo que está acá, que sea por calibrado normal, ya sin escandio, obtienen muy buenos resultados por este método de digestión, que es una digestión no es líquida, es una digestión por fusión, ¿ok? Los porcentajes de recuperación mejoran muchísimo, ¿ok? Quizá lo único que todavía tiene pérdidas es el platino, ¿ok? Todos los otros dan sobre 95%, lo cual, si consideramos la diversión estándar, eso ya es estadísticamente 100. sin embargo, si además de hacer por fusión, le agregamos escandio, o sea, el escandio no es incompatible con este método de digestión, ¿no es cierto? De mineralización, incluso hasta el platino mejor, 102. O sea, todos dan cuantitativo. Ahí tienen como el resultado el mejor, ya, una estrellita como se ponen los niños, chicos. ¿Perdón? Pero no tendría por ahí un sesgo porque es demasiado alto sobre el 100%. No, pero fíjate, si te da 102%, pero tu diversión estándar es 4, quiere decir que el más o menos pasa por 100. ¿Ya? O sea, ahí no hay problema. Distinto si tú hubieses dado 120, por ejemplo. 120 con una desviación estándar de 4, no, eso está sobreestimado. Pero aquí te da 102, no hay problema. Y cuando está con una desviación estándar de 20, eso ya es más improbable todavía, o sea, más desechable todavía. Si te da 120 más o menos 30, eso es 100, pero con una pésima precisión. Es el problema. Pero eso es la hora. Eso es lo que... Sí, estamos a la hora. Así que vamos a llegar hasta aquí. Obviamente el paper me quedó pendiente de otras cosas, pero la vamos a ver la clase del martes, pero lo más importante que quería ver era esto. Cómo funciona un estándar interno. ¿Ya? Se lo expliqué teóricamente y con un ejemplo, un paper bastante bueno, así que se lo voy a subir. ¿Ya? Quedamos entonces hasta acá y nos vemos el martes. Cuídense. Muy bien. Chao, chao. Chao, doctor.